Escuchadme, no tengo ni idea de construir, pero si no hay lag Si no hay lag Puedo disparar, o sea, puedo matar a alguien disparando perfectamente Ahora voy a llegar En lugar de armas va a haber pues un... Una bedrock, sea lo que sea eso, ¿sabes? Acabo de toque sprinto, tío, vale ¿Qué me está haciendo daño? ¿Qué coño me está haciendo daño? ¿Pero qué me está haciendo daño? Hola, 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 respeto, respeto, ¿eh? Bueno, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Dejadme en paz, dejadme en paz No. No. No.